Se acerca la madrugada y yo me tengo que levantar Para irme a ordeñar la vaca que tengo atada ya en el corral Y mi linda jibarita que me comienza a preparar Ese cafeíto bueno antes de irme a trabajar Ese cafeíto bueno antes de irme a trabajar El sol en el horizonte anuncia el dolor de estar Debe ser mi jibarita y mi fa en empezar Debe ser mi jibarita y mi fa en empezar Tengo todo lo que ansío mi bohío con mi amor Tengo todo lo que ansío mi bohío con mi amor Música El pitirre de la montaña anuncia con su cantar Que comienza un nuevo día y yo me tengo que levantar Para darle un beso a mi jibarita que me comienza a preparar Ese cafeíto bueno antes de irme a trabajar Y como un buen jibarito mi piedra voy a sembrar El sol en el horizonte anuncia el dolor de estar Debe ser mi jibarita y mi fa en empezar Debe ser mi jibarita y mi fa en empezar Pero no hay que contestar Tengo todo lo que ansío mi bohío con mi amor Tengo todo lo que ansío mi bohío con mi amor Tengo todo lo que ansío mi bohío con mi amor Tengo todo lo que ansío mi bohío con mi amor El cafeíto y mi jibarita me vuelven loco en la madrugada Tengo todo lo que ansío mi bohío con mi amor Le doy un beso a mi jibarita y me voy camino a trabajar Tengo todo lo que ansío mi bohío con mi amor Hasta el pitirre pone ramada mi jibarita empieza a colar El cafeíto de la mañana y yo me voy para trabajar Porque el que siempre cosecha me decía mi papá Pero no hay que contestar Tengo todo lo que ansío mi bohío con mi amor Tengo todo lo que ansío mi bohío con mi amor Tengo todo lo que ansío mi bohío